Música Allá en José Juan Moato En sus fiestas tradicionales En septiembre Santísima Cruz Música 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 Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres Y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Amá por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén 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 Música 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 Nos dejó ese amor.